Vale chicos, bienvenidos al segundo, no al primer capítulo de Moto2, el capítulo número 11 de la trayectoria, una pena lo que pasé en el capítulo anterior donde perdimos el mundial de Moto3, pero nada hay que reponerse, empezamos con el team American Racing a tope a por Moto2, nos toca hoy las dos primeras rondas del campeonato, Qatar y Argentina. Comenté que una de las razones por las que perdí Moto3 fue por empezar tan mal, así que vamos a intentar empezar por lo menos puntuando, ese es el objetivo, no tener carreras de quedar 25º, sino carreras de quedar 10º, carreras de quedar 12º, esas tienen que ser las malas. Así que nada chicos, vámonos ya a la vuelta de clasificación, bueno primero os quería enseñar como iba a quedar la personalización del piloto, hemos cambiado de orsal al 7, hemos puesto ahí ese número, y nos hemos puesto detrás Flash, es algo creado por la comunidad, y de casco. Vamos a ir con... ese es que no queda nada bien ese azul, voy a cambiar el casco, aquí en directo, en riguroso directo, nos vamos a descargas, y tenemos uno descargado por aquí, que no tiene ningún patrocinador, pero está bastante guapo, yo creo que sí, este va a ser el que llevamos este año. Ahora ya sí, vámonos a la Q, esperemos que dos. Pues ahí vamos señores, estamos en Q1, y... y hay problemas, eh chicos, hay bastantes problemas, no sé yo bien que está generando los problemas, si que la moto es mala, o que yo soy malo, creo que es una combinación de ambas, pero... Hay problemas para pasar a Q2, yo creo, eh, no es como otras veces que he estado en Q1 y he dicho, bueno, si hago la vuelta, paso. No, no, es que el ritmo no está ahí, chicos, el ritmo no está ahí, así que podemos empezar la temporada sufriendo, el cambio a Moto2 puede no ser todo lo positivo que yo quería que fuera, desde luego, pero bueno, son cosas que pueden pasar cuando cambias de categoría, ¿no? No está claro, a la moto la verdad es que mentiría si dijera que no me he ajustado bien, la moto me siento contento con ella, pero no hay... no hay feeling en cuanto a que los demás van bastante más rápidos que yo, así que bastante jodido. Bastante jodido, encima no es un circuito que se me dé mal, esta curva yo creo que es la primera vez que la hago sin casi salirme, lo cual es bastante positivo, vamos, en... en rojo, así, oye, quién sabe. Quizás que la lleva más rápida en los entrenamientos libres que luego en la quali, pero vamos, que me sorprendería mucho llevarme nuestra primera pole aquí, me sorprendería pasar, imagínate llevarme la pole, ¿no? Pero bueno, vamos bastante bien, dos sectores, los dos en rojo, haciendo una vuelta seria yo creo, fue nada espectacular, desde luego, subido el engine break a un poquito y creo que ha mejorado, los neumáticos en esta pista arden, o sea, están ardiendo literalmente, y ahora no tanto como en el practice, que estaban, que lo flipas de ardiendo, que miedo me ha dado pasar por encima lo verde ahí, casi la lío, casi la lío bastante, seguimos yendo a tope, vale, está bastante bien, o sea, ahora hay que ir casi un poco hasta asegurar, porque está bastante bien. El tiempo que llevamos creo que nos va a dar de sobra. Luego fíjate que como estoy asegurando y nos quedemos por poco, pero yo creo que vamos bastante bien, última curva, la curva bastante jodida, bastante bien dada, por mí normalmente me voy largo, así que contento de no haberlo hecho, no patina demasiado de atrás, estrenando moto, chicos, estrenando moto, no son los colores que más me gustan, no es la moto que más me gustaría para competir, pero es la que tenemos, acabo de mejorar mi vuelta, eso sí, es verdad, bastante, pero vamos, que el que hizo la mejor vuelta de entrenamiento se hizo un 2-0-0, para que veáis, así que me sorprende lo que están haciendo ahora ellos. Bueno, pues pasamos a la Q2, a ver si en la Q2 también está, también hay tanta diferencia entre IA, entre practice y clasificación, me resultaría raro, os digo que han hecho un 2-0-0 antes, pero bueno, I'll take it. Pues empezamos la tanda de Q2 y el error es bastante claro, porque el error por parte de Milestone, 2-0-4 lleva la pole ahora mismo, mucho más lento que los entrenamientos que habían puesto en quali, o sea, en practice, perdón, así que no entiendo nada, chicos, no entiendo nada, pero ahora ya sí que sí, nosotros sí que podemos hacer una pole, con estos tiempos sí, con el 2-0-0, ¿no? Con el 2-0-4, vamos, deberíamos hacerla, así que, no sé, me había sorprendido, la verdad, lo rápido que iban en practice, pero no sé si se han equivocado que en practice van muy rápido o que en quali van muy rápido, no sé, pero bueno, nosotros a hacer nuestro trabajo, aprovecharnos de estas cosas, a ganar, a ver si no me quitan la vuelta, ya sabéis que solo tengo dos oportunidades, bien, no me la quitan, no me la quitan, pero eso es bastante lento, casi me salgo ahí seguro que me la quitaban, ahí hay que frenar bien, hay que frenar bien porque si no la lías, patina bastante atrás esta moto, patina bastante atrás, quizá debería hablar con el chico, con el ingeniero, y decirle que me está patinando de atrás al acelerar, lo voy a intentar hacer de cara a la carrera, fíjate tú, pero en carrera no veis nada seguro con ese patinaje, a ver, a ver, a ver, Qatar es un circuito que, ¿qué crees que no? me gusta, me gusta bastante, fíjate que guapo que la quali esté siendo de día y luego la carrera creo que ya es de noche en moto 2, creo, a lo mejor no, a lo mejor es atardeciendo o algo, un poco una vuelta de mierda esta, ¿no? Tampoco necesito mucho, entonces claro, voy, estoy yendo muy a asegurar, ahora me la van a quitar seguro, ¿no? No me la quitan, tío, ni con esos errores que acaban de entrar en mi cuarto, imagino que la habré quitado del vídeo, obviamente, y me han despistado que lo flipas, solo eso podrá, mira, las ruedas están al rojo vivo, ¿eh? al rojo vivo las ruedas, y no sé, si me llevo la pole va a ser un poco la pole más insatisfactoria de mi vida, porque la vuelta ha sido una puta mierda, ha sido una puta mierda, pero bueno, cosas que pasan, cosas que pasan, anda, llevo una araña en el casco, no me había dado cuenta, de Spider, 2-3-2, es muy lenta la vuelta comparado con mi vuelta antes, así que bueno, pero yo creo que es suficiente para la pole con estos tiempos de la IA, no van a bajar ni a 2-3-3, ¿eh? No entiendo yo muy bien lo que pasa ahí, pero bueno, pole para nosotros, perfecto, ¿dónde está Sam Blows? Que es el objetivo, aquí está el noveno, mi compañero de equipo ni está ahí ni se le espera, ¿no? Quiero ver cómo sale mi compañero, tío, mi compañero sale... muy mal, sale muy mal mi compañero, ¿no? Creo que era, bueno, creo que salía ahí el sexto, sí, sí, no sale tan mal, no sale tan mal mi compañero, y mi otro compañero está ahí, bueno, nosotros somos la clave, sin duda. Vamos a aprovechar la primera carrera, que ya nos pasó, en Moto3 perdimos por no aprovechar las primeras rondas, así que vamos a no cometer ese error, por favor, eso es lo único que pido. No sé si ahora van a ser igual de rápidos o no que fueron en practice, así que bueno, de momento es una salida mala, pero lo importante es no caernos, ya siempre lo digo, ¿no? Lo importante es no caernos y ya está, eso sí, se nota el ir sin la presión de que sea la última carrera, se nota bastante, no sé si era incluso la presión del directo, tío. Todo pudo ser, pero bueno, me moló hacerlo en directo en el season final, yo creo que lo repetiré si no seguimos jugando el campeonato, creo que quedó guapo. Momentos sextos, no ha sido la mejor salida, pero bueno, tampoco... Moto2 como que me hace hasta menos ilusión que Moto3, no sé por qué, me adelanta ahí bastante bien ese. Aunque bueno, las motos ya son más parecidas a las de MotoGP, ¿no? Por un lado, entonces eso me mola, pero no sé, son cinco vueltas aquí. Como que encima los pilotos de Moto3 como que me resultan más interesantes que los que hay en Moto2 ahora mismo, no sé. Quizás porque en la realidad las de Moto2 están siendo unas carreras tan de mierda que claro, no te dan ni ganas de jugar a Moto2 en el juego. Se me están escapando, eh, parece que ahora van con más ritmo que antes. Parece que ahora van con más ritmo que antes, yo esperaba que no fuera así, pero parece que sí, así que el objetivo es puntuar. Habiendo perdido seis puestos en la primera vuelta, el objetivo es puntuar, chicos, por si acaso no estaba claro. Me van a meter la moto por el interior ahí, lo sabía, es Sam Lowe's incluso, o su compañero, es Sam Lowe's. El mismo, el bueno de Sam, metiéndome la moto ahí como un cabrón. Joder, pues va a ser un año, me parece a mí, de muchas poles y de pocas victorias, eh. De muchas poles y de pocas victorias, pero bueno, bueno, sigue aquí la guía. Se caen, he tenido que ponerme ahí duro porque digo, tampoco me puede pasar aquí todo el mundo, ¿no? A ver si en la recta, por lo menos, tenemos velocidad o no. Imagino que sí, ¿no? Imagino que sí, siendo Milestone en la recta seremos dioses. Y recuperaremos nuestra posición contra Sam Lowe's. En los American Racing Team le hemos puesto nitro a la moto. Solo a la mía, eso sí, a la de los demás, ¿no? Eso sí, voy a intentar ir ahorrando un poquito de fuel, a ver si el quinto puesto que... Claro, ahora pienso en el quinto puesto porque no me doy cuenta que el resto del circuito soy más lento que ellos, pero... Uy, uy, mira, no se lo he comentado al ingeniero de que se me resbalaba. Para el siguiente lo tengo que hacer, eh. Si sigue resbalándose, que imagino que sí. Que imagino que sí. Ahí me he decidido ir recto, ir más rápido, que tengo bastantes track limits todavía por usar. Por lo menos les mantengo, eh, les mantengo. O sea, la carrera queda bastante guapa. Uy, esos errores son los que permiten que me metan a la moto Sam Lowe's, que ha ido ahí a muerte. Con cuidado en estas curvas de no inclinar la moto demasiado yendo despacio. Eso es muy, muy, muy importante. Esta es una curva que engaña, que parece que va a ser menos cerrada y luego es muy, muy cerrada. Me voy largo y me pasa Sam. No quiero tirarle, no quiero caerme, le he echado fuera a Sam, eh. Y le he tirado. Uy, 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 qué salto me ha dado la moto ahí, qué salto me ha dado la moto ahí. Se ha calentado los neumáticos con la siguiente con Sam Lowe's y los delantes escapan. Los delantes escapan y ya será una lucha por mantener este séptimo puesto. Que, bueno, sería un mal comienzo y menos como tengo a la gente de cerca. O sea, me está costando la vida mantenerles detrás. Por suerte ya va llegando el final de la vuelta. Va llegando... Oh, no, 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 cómo vienen tú, cómo vienen. Por los dos lados me han atacado ahí. Bueno, 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 bueno. Se me tiran como locos. Lo bueno es que ha llegado ya el final de la vuelta. Y significa que podré devolverla en la recta de meta. Ese es mi único objetivo. Se cae. Se cae ese tío. Los demás no. Y nosotros ponemos potencia al 3. Intentamos recuperar nuestro puesto y escaparnos. Va a ser muy complicado aguantar ese séptimo puesto en carrera. Es muy complicado. Por lo menos sabemos que del principio de la recta a meta les pasamos. Eso es importante saber. Hostia, a un track limit de... A un track limit de hacer un maldito... Bueno, se caen unos cuantos detrás mío. A un track limit de hacer un drive-thru de esos no me gustaría nada, la verdad. No me gustaría nada. Aguantamos esta vuelta en cambio entera. Faltan dos vueltas. No podemos hacer ningún track limit más. Lo bueno es que se va cayendo la gente y parece que puntuar está más o menos fácil. O sea, si no la cago mucho. Bueno, 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 bueno. Como un loco, como un loco Beccechi. Qué cabrón. Y encima muy pronto en la vuelta, ¿eh? Se va a poder escapar. Cometo ese error larguísimo. Me voy. Por favor, que no me pongan track limit. Es que casi me echo ya la... Y me pasan los tres, ¿eh? Problemas gordos. Estoy quedando sin neumáticos o algo, tío. No entiendo muy bien. Bueno, sí que lo entiendo, ¿no? Son más rápidos que yo. Tienen más ritmo. Es bastante aguantado. Pero claro, es una pena que te pasen los tres cuando estabas mantiéndoles a todos también. A ver si consigo quedarme lo suficientemente cerca como para poder montar un ataque en la recta de meta. Uy, pensé que me caía. Es que era la última curva. No sabía yo que era la última curva. Este es nuestro momento. Este no... Joder, pues pensé que era la otra curva totalmente diferente. Hay que remontar ahora y proteger en la última vuelta. Que puede estar bastante guapa. No llegamos a por Bechechi. Pero sí que llegamos a quedarnos octavos. Esto estaría bien... Uf, nos pasa, nos pasa. Nos pasa. No vamos a hacer ninguna locura. Que ya pagamos en Valencia caras las locuras. Ya las pagamos caras en Valencia las locuras. Me pueden escapar perfectamente esos dos. Qué pena, ¿eh? Aunque bueno, con mantenerles... Como hice antes, más o menos... Me ha sorprendido que no me metiera la moto ahí el de atrás. Están los delante muy pegados. Se podrían caer entre ellos. Sería perfecto. Aquí es donde cometí el error antes. Vamos a no hacerlo. Me ha ido largo, lo cual no es perfecto. Casi derrapo demasiado de atrás. Se escapan, ¿eh? Se escapan del todo, yo creo. Y mira, 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 mira cómo se me tira este, ¿eh? Mira cómo se me tira este. Qué cabrón. Lo ha hecho muy bien ahí. Si a... No sé qué. Todavía no me conozco el nombre, obviamente. Le recuperamos, eso sí, la posición. Que no se diga que no... Por lo menos luchamos hasta el final. Está siendo... Una carrera en la que estamos luchando bastante con la IA. Y por lo menos seguimos en pie. Así que eso es positivo. Eso hay que tener en cuenta. Están muy lejos ellos, ¿eh? Están muy lejos. Voy a poner ya potencia al 3. Intentar hacer algo, pero lo veo imposible ya. Creo que esa ya es la última curva. Noveno está bastante claro. Si no la cago demasiado ahora. Podría ser, oye. Pero a por los delante. No voy a llegar. No voy a llegar. Pero bueno, oye. Noveno, primera carrera en moto 2. Un fin de altibajos, ¿no? Parecía que una mierda. Luego pole y luego noveno. En medio. Estoy en general contento con la posición. Encima nos la hemos tenido que currar bastante. Hemos tenido que defender a mucha gente. Muchos que lo han terminado. Muchos que estaban detrás mío. Y Gartner es el primer líder de la categoría. A ver en equipos qué tal va la cosa. Solo puntúa yo, creo. Y nada. O sea, el objetivo es conseguir una moto mejor. Una moto en la que tengamos que estar ya ganando. Pero bueno. A por ello vamos. A por ello vamos. O sea, ahora ya me quiere gente mejor, ¿no? Ahora ya me quiere gente mejor. Estos querrían quedar terceros en el campeonato. Pues venga, se la voy a pedir un poquito. A Pons, ¿no? Al equipo de Sito Pons con los 40 de patrocinador. Tengo que conseguir bastante reputación. Pero bueno, está guay. Yo creo que intentar eso. Y luego vamos a intentar también. Con una de las que aspiran a quedar primeras en el campeonato. No vamos a quemar todos los puentes. Eso es verdad, ¿eh? No vamos a quemar todos los puentes. VitalTrans. Me gusta VitalTrans. Pues nada, vámonos a Termas. Mira, por lo menos hemos puntuado en Qatar, ¿eh? Que ya fue más de lo que hicimos la última vez. Hemos puntuado en Qatar. Y el objetivo es seguir puntuando en Argentina. Esos top 10 son los que estoy buscando. Parece que no estamos para ganar carreras con esta moto ahora mismo. Así que, bueno. A seguir acumulando poles. Y luego en carrera aguantar lo que podamos. Bueno. Pues ya estamos en nuestro run en Q1 otra vez. Vuelve a pasar lo mismo en practice. Me ha costado bastante. Veremos qué tal va la IA en la lluvia y en la clasificación esta vez. Si también tienen tan poco ritmo de clasificación. Y me regalan otra pole. Que por un lado lo necesito porque, madre mía, cómo van ellos en las otras sesiones, ¿eh? Cómo van en la práctica. Van impresionantes. Voy acojonado, por cierto, ahora mismo con esta lluvia. La moto no tiene traction control, creo. Y se nota, tío. Se nota que lo flipas. Esto no gira. Esto no agarra. No agarra. Y, vamos. Dudo mucho que pasemos a la Q2 esta vez. Y eso significa que lo tendremos muy complicado para puntuar en el Gran Premio de Argentina. Objetivo es puntuar. De momento, estas primeras carreras son lo único que se nos puede pedir realmente por parte del equipo también con la moto que tenemos. Así que tampoco es... Si no hay pa' más, no hay pa' más. Y ya está. Pero, bueno. Por lo menos, claro. Tú quieres hacerlo lo mejor posible y sabes que puedes. Y al final en el juego se puede, ¿sabes? Así que 1.22 de la pole. Estamos a 1.22 de la pole, chicos. Vamos horrible. En la lluvia. No he entrenado nada en lluvia. Sabía que la carrera... Solo hago siempre una sesión de práctica. Había una en seco y todas las demás en lluvia. Pero la carrera va a ser en seco. Así que he decidido hacerme la de seco y calentar para la carrera. Y venir a la quali pues un poco sin ningún tipo de entrenamiento. Y sabiendo que era probable que pasara esto. Está pasando. Que no estoy nada acostumbrado a las penadas de lluvia. Y eso me hace ir bastante, bastante, bastante jodido. Y probablemente salga último, vamos. O sea, la dicotomía de salir pole y luego último va a estar ahí. Esperemos que en carrera, eso sí. Nos vaya mejor. Que ir solo para atrás. Yo imagino que nos irá mejor, sí. Qué mal, qué mal, qué mal. Qué vuelta de mierda, ¿eh? Fallos en todas las curvas, casi. Fallos en todas las curvas, casi. Me deja noveno. Pero porque los demás ahora ni termina una vuelta. Vamos a ver a dónde nos lleva ese puesto. Con suerte no salgo último. Sería por lo menos un... Estaría bien no salir último. Lo dejo ahí. Que no hagan vuelta los demás. Que se caigan todos. Salgo último, ¿no? Salgo último, efectivamente. Efectivamente, voy a salir último. Ahí estamos. Por bastante, además. Dejamoslo en que por bastante. Sam Low sale en pole esta vez. Él no comete el mismo error. Nuestro primer compañero, a ver cómo sale. Quiero saberlo. Es el 42, yo creo. 14, nuestro primer compañero. Marcos Ramírez. Vamos a ver si remontamos hasta esa posición, por lo menos. Va a estar complicado. Va a estar muy complicado. Salimos últimos. No estamos acostumbrados a salir tan detrás. A lo mejor nos beneficia y todo. ¿Quién sabe, no? Pero de primeras no es la posición en la que me gusta estar. Prefiero estar adelante. Y más en esta categoría. Que parece que la... Que la IA tiene bastante ritmo en carrera. Comparado con el cual y en todos los otros lados. Así que bueno. Estamos ahí. Seguimos últimos. No hemos adelantado a nadie en la primera... La primera curva. No sé si se me está oyendo nada. Porque suenan un huevo las motos de esta categoría. Vale, vale. Se van todos largos. Yo puedo intentar esa. Pero no me ha salido. No me ha salido para nada. Ahora en la recta imagino que... Uy, uy. Hay caída. Hay caída delante mío. Y lo podemos aprovechar. Empezamos a volar ahora. Hay que quedarnos con el grupo, chicos. Y aprovecharnos de esas caídas que pueden ir surgiendo. Parece que en esta... Parece que esta categoría se cae bastante la IA. Así que... Eso es lo que hay que aprovechar. Qué frenada acabo de hacer, chaval. Tardísima. Pero genial. Haciendo perfecto el... La contratrazada la IA. Sabiendo que no tenía nadie detrás. Puedes hacer esa contratrazada. Si no, ya sabéis que te estás jugando mucho. Cuidado, cuidado, cuidado. Pensé que se caía este y me llevaba puesto. Vamos 22 ya. No vamos nada mal. Uy, uy, uy. Como se ha agarrado la moto ahí al final. Con cuidado de no comerme a nadie en la trazada. Me pasa con ese. Nos damos ahí al Ovenur. Pero por lo menos hemos salido vivos. Hay que tener cuidado. En esta parte nos caímos, ¿eh? En esta parte nos caímos en... En moto 3 fue nuestra primera... Bueno, no fue nuestra primera caída. Pero fue una caída bastante dura. Nos quitó los puntos en la última vuelta, creo. Ha habido caída delante nuestro. 22 o 23, vamos. Algo así. Poco a poco. Subiendo poco a poco. Esta contratrazada también nos beneficia bastante. Yo creo que antes lo ha hecho casi por lo menos. Y ahora en la recta, que es nuestro punto de adelantamiento sin duda. Va a tirar con la engine trucada del Team América. Haremos otra vez la frenada por fuera. Me ha gustado antes bastante. Y a ver si podemos subir ya a esa decimoquinta posición que acaba siendo un poco el objetivo. Bueno, bueno. Muy bien. Tenemos ya a nuestro compañero aquí, a Marcos Ramírez. Tal vez nos hemos ido más largos que antes. Así que hay que aguantar la trazada larga como la ia. Y ya está. Para no cruzarnos con ellos. Nos ha salido algún adelantamiento, pero no vamos decimoquintos. Está claro. Creo que nos hemos comido a dos o algo así. A ver, ahora frenando un poquito tarde. No me la quiero jugar tanto en la frenada. He visto ahí a la ia y me he acojonado. He decidido pasarme un poquito, irme largo un poquito. A ver aquí, que frenamos con este. Cuidado, no te vayas muy largo. Que el otro te come, ya lo sabes. Que eso puede pasar. Tenemos a Aaron Canet, que salía muy delante, yo creo, Aaron Canet. Así que no sé qué le habrá pasado. Se cae, se cae. Eso es lo que le pasa. Vaya salvada, pero perdemos ahí bastante tiempo. Pero vaya salvada. Nos quitaba eso cualquier posibilidad. Esa caída nos quitaba cualquier posibilidad. Así que hay que estar hasta contentos. Pero qué pena, porque todo el trabajo de la vuelta anterior, a la mierda. Lo bueno es que quedan bastantes vueltas. Es momento de encender la potencia. Y pasar a estos dos, por lo menos. Que darse décimo noveno es una obligación, después de esta curva. Una obligación. O veinte, perdón. Y gésimo. Decido cerrarle aquí a la IA. No vaya a ser que coja ideas raras. Y recuperamos un poquito de posiciones, por lo menos. No está mal, no está mal. El objetivo es puntuar y estamos ahí. Está siendo una carrera seria, igual que la de Qatar. Bueno, 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 bueno. Como he frenado de tarde ahí, qué bien. El tío se va a defender, eso está claro. Pero no voy a jugarme la de esta curva, ¿eh? No voy a jugarme la de esta curva. Ahora, ya cometí este error el año pasado y en teoría hay que aprender de año a año, ¿no? Y mejorar esas cosas. A ver si se cae alguien aquí. Nosotros vamos a ir pegados al interior para si se cae alguien que no nos moleste. O sea, que nadie ha estado a punto de hacerlo el UTI, pero finalmente no. Vamos a intentar aquí pasarle en la última curva para ver si se puede, sobre todo, de cara a la última vuelta. No parece que sea un punto donde nosotros tenemos demasiado contra la IA. Esta vuelta entera en potencia 3. Hay que terminar esta vuelta estando entre los 15 primeros. Pasamos a ese ya muy pronto en la vuelta. Eso es bueno, eso es muy bueno. Está frenada, se nos da mejor que a ellos. Por lo menos me gusta pensarlo. Y ahora ya es nuestra recta. El objetivo sería quedar delante de nuestros dos compañeros de equipo, yo creo, en esta recta, ¿eh? Y eso ya nos daría los puntos, si no me equivoco. ¡Ay, me choco con este! ¡Me engancho con este! ¡Qué pena, tío! Pero bueno, frenando aquí por dentro, track limits, eso sí, no es lo peor del mundo. No es lo peor del mundo, pero bueno, solo hemos adelantado un puesto debido a ese error que hemos tenido. Quizás hasta el momento de bajar la potencia, me ya lo he hecho, así que perfecto. Y ya lo intentaremos en la siguiente vuelta. Y ya el neumático trasero empieza a poner problemas en algunas atacadas de curva. ¡Qué miedo me da siempre ese piano! Ha habido caídas, ha habido caídas, espero que no... Hay más caídas aún, muchas más caídas aún. ¡Madre mía la que hemos salvado! ¡Madre mía la que hemos salvado! Bueno, estamos decimoquintos, pero tampoco hay hueco para mucho más, para mucho más. Tenemos el decimotercero ahí, que ese es el objetivo ahora mismo, yo creo. El decimotercero. Potencia el 3 para intentar pillarle. Y bueno, si alguien se cae más, quizás podemos estar hasta el top 10, eso sería fantástico. Terminamos este adelantamiento. Aquí estamos pudiendo hacerlo ya. Y vamos a por Navarro. A ver, porque aquí puede haber caídas, ya lo sabemos. Y aquí puede haber caídas de la IA, no las hay en esta vuelta. Pero Fernández va con muchos problemas, así que también podemos pasar a Fernández y a Navarro ser objetivo. Pasar a estos dos en esta vuelta. Fernández va con muchos problemas. Entramos en la última vuelta con muchísimos problemas. Fernández, ¿eh? Se le han caído totalmente las gomas. Se le han caído totalmente las gomas. Nosotros, en cambio, la de atrás sobre todo aguanta bien. La de adelante va un poco jodida, pero bueno. El objetivo ya es mantenernos un poco donde estamos, ¿eh? Sabiendo últimos estamos recuperando hasta posiciones de puntos. Tampoco hay que ponerse tiquismiquis. A estos dos de adelante nos los podemos zampar. Ese es el objetivo. ¡Ojo! Se cae, se cae, se caen ambos, se caen ambos. Hemos tenido que salvarlo como hemos podido. Hemos tenido que salvarlo como hemos podido. Lo hemos hecho. Eso sí, los delantes se nos han ido completamente. Se nos han ido completamente los delantes. Eso sí, hay que aguantar ya esta posición y lo que queda de vuelta. Y ya estaríamos contentos, ¿eh? Una remontada bastante bonita para nosotros sería esto. Y ojo porque si se cae alguien en la parte complicada de ahora, nos podríamos llevar un P10. Que vamos, sería... Que dos formas diferentes de conseguir un top 10. Tenemos a un segundo. Están bastante lejos. Hay que ir ya tranquilos. A los de adelante ya no les voy a pillar, a no ser que cometa un error. Y los de atrás, a no ser que yo cometa un error, no me van a pillar. Así que ya está. Hay caída. No sé si ha sido delante o no. No parece que nadie delante se vaya a caer. No, efectivamente no. Es una carrera muy buena aún así para nosotros. Es una carrera buenísima, es más. Y aquí acabando ya la carrera. No quiero problemas. Muchas gracias. Bueno, 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 carrerón. Carrerón, eh. Ay, joder, la espalda, macho. Estoy aquí como he echado hacia delante. Ay, Dios mío. Carrerón. Carrerón. 1.43.7. Estaban los tiempos de los de adelante. Eso también es muy positivo. No me he llevado la vuelta rápida. Porque hay uno por detrás, Thomas Lutri, que se la ha llevado. Si no hubiera sido la mía, no. Está a la porta también. Buah, qué carrera. Qué carrera más guapa. Garner ha ganado las dos carreras y se escapa del campeonato bastante, la verdad. Ganó Lous el año pasado en el campeonato de cuando yo estaba en Moto3. Pero Lous ahora va quinto. Eso sí, ha subido 12 posiciones en esta carrera porque no puntuó en la anterior. Y en esta ha quedado tercero, según veo. Y nosotros vamos top 10. Top 10 es una buena posición. Es un poco lo que nos pide el equipo. Y el objetivo es hacerlo bien y buscar a alguien que nos lleve a un equipo para poder quedar arriba. Eso es el objetivo. Pues nada, chavales. Hasta aquí el primer capítulo. Contento con los dos resultados en los que hemos conseguido puntuar y estar ahí. Y ahora toca a Estados Unidos, donde también la cagué. Y Portugal, donde creo que también la cagué. No sé si... No, creo que Estados Unidos quizá no la cagué porque la IA no paraba de caerse. En fin. Tenemos que continuar con estas carreras sin caernos, quedando top 10. Top 10, top 10, top 10. Así que nada, chicos, si os ha gustado, por favor, suscribiros, dadle a like. Muchísimas gracias por el apoyo que está recibiendo esta serie, que está siendo impresionante. Y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, chao. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.